Hola viajeros, viajeras, gracias por estar acá una vez más. Antes de empezar con los relatos, quería agradecerles por 2000 suscriptores. Es muy lindo ver cómo va creciendo el público y me inspira a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Hoy les traigo varios relatos y voy a estar mechando entre malos viajes y otros no tan malos, algunos positivos. Ya que algunos de los malos, sobre todo el último, pueden ser muy fuertes, es muy fuerte. Y quizá no sea para todos. Espero que sigamos creciendo. Sin más, empecemos con el viaje. Viernes 5 de la tarde. Salí del trabajo y me encontré con mi compañero de drogas. Llevamos más de 17 años juntos. Fumamos mucha ganja y tomamos un poco de sol. Luego me junto con esta chica con la que trabajo y cuyo novio tiene grandes conexiones químicas. El mejor MDA que he recibido fue de esta persona. Así que le confié mi vida. De mejor colocón hacia el mejor amigo a veces. 6pm. Mierda. No hay MDA esta noche. Solamente tiene algo nuevo. Llamado Ice. Vale. Vamos a colocarnos. Me he tomado dos cervezas en un bar y es viernes. ¿Cuánto cuesta? 100 dólares el gramo. 50 los pongo yo y 50 los pone mi otro amigo. Y tenemos un gramo de algo que parecía bloques de cristal pero de un color turbio como crema o blanco. Me gusta mucho el colocón de metanfetamina así que estoy realmente listo para esto. A las 6.30pm. Encontramos un gran parking y empezamos a darle. Aquí solo termino haciendo un cuarto del total de lo que yo tenía. 8pm. Estamos sentados en el mismo parking, en el mismo lugar exactamente, y simplemente mirando a nuestro alrededor como un par de peces de colores en un auto bastante grande. Esto es raro. Algo así como la cocaína y estar parcialmente desmayado de beber demasiado. Recuerden que solamente había tomado dos cervezas en el bar. Y mi amigo también. Bien, teníamos pensado ir a recoger un poco más, pero nos habíamos colocado tanto que nunca sucedió. De vuelta a nuestra patética historia. 10pm. Estoy asombrado de lo rápido que pasa el tiempo. Y seguimos mirando como un par de drogones. Ni siquiera hemos hecho otra línea todavía. Bueno, pero el diablo interior dice que necesito más. Es que el problema es tal vez que estamos demasiado cansados de trabajar un largo día. Mi amigo hace su línea básica de un octavo de gramo. Y yo hago el mismo tamaño, solo para mostrarle. Es raro. Ni siquiera me siento drogado. Simplemente muy paranoico. Y tengo una amnesia rara. Pasamos momentos en los que no decimos nada más que... Ah. Ok. Sí. Una conversación patética, pienso ahora. Esto sigue siendo una especie de colocón de cocaína, con leves visuales, sin pulso acelerado en realidad. Pero estamos demasiado paranoicos como para mirarnos a nosotros mismos a los ojos. Una AM. No recuerdo nada más que buenas noches y buena suerte. 2 AM. Ya estoy en mi casa. Empiezo a despertar después de esa última pequeña línea. Esta mierda tiene un delay importante. Estoy en mi casa, mis luces están apagadas y decido hacer otra cosa de nuevo. Y mirar la ventana. Bueno, aquí amigos, es donde empieza el paseo por el infierno. Me siento bastante coherente. Ya estoy acostumbrado a drogas como el MDA, MDMA, Indica, Speed, Heroína, Cocaína. Y tengo solamente 22 años de edad. Así que en otras palabras, no soy un peso ligero. Entiendo lo que es estar de la cabeza, temiendo el volver a estar consciente. Pero esto me da una extraña claridad, estilo la cocaína. 2 y cuarto AM a 10 AM. Miro afuera y veo las luces de mi vecino encendidas, allí en la ventana, con las cortinas cerradas. Veo sombras haciendo algo, así que tomo mis binoculares para ver qué es lo que realmente está sucediendo. Empiezo a mirar, y veo lo que parece alguna orgía enferma, con gente siendo golpeada y violada. Así que yo, siendo un buen católico que odia las violaciones, me perturbo mucho. Esto no puede estar pasando, pero estoy realmente concentrado ahora, así que me siento 80 o 90% sobrio. Muevo los binoculares para ver el resto de la casa, y en la zona del patio veo un tipo con gafas de sol, fumando un porro y mirándome fijamente, sonriendo. Me asusto, vivo en una parte decente de la ciudad. Nada de esto pasaría aquí. Muevo los prismáticos de nuevo a la ventana, y siguen haciendo cosas enfermas que puedo ver bastante claramente, como sombras en las cortinas. Giro los binoculares de nuevo al tipo con el porro, y... no lo veo más. Dejo los binoculares y vuelvo a mirar. El tipo está ahí, de pie, con una sonrisa grande en su cara, y una pistola apuntándome a mí. Me tiro al suelo y ruedo hacia la puerta lo antes posible. Salgo corriendo hacia el teléfono y llamo a la policía. No digo mucho, pero les digo que envían un coche patrulla diciendo que están pasando cosas raras a tres casas de la mía, manzana abajo, y que tienen que venir rápido. Espero junto a la puerta principal a que pase el policía. Tardan dos minutos. Pero el patrullero simplemente sigue manejando cuando pasa por la casa, sin luces de freno. A este punto todavía no había comido ni bebido agua. Estaba bien, pero asustado. No quiero despertar a mi madre y a mi tía que se queda con nosotros, así que tengo que volver a mi habitación. Me da escalofríos. Me escondo en un rincón de mi armario durante una hora, y alrededor de las cinco de la mañana salgo y decido que ya se deben haber ido. Todavía faltan un par de horas para que amanezca, así que me acerco sigilosamente a la ventana y echo un vistazo. Miro la casa. Las luces están apagadas. De repente, como una serpiente saliendo de la nada, veo al tipo del porro corriendo desde la casa del vecino directo hacia mí. Me tiro al suelo de nuevo y agarro el teléfono, esta vez despertando a mi tía. Ella escucha mi llamada a la policía. Esta vez quieren hablar con alguien de la casa. Yo se lo digo a mi tía, ya que tiene mucha experiencia con las drogas. Antigua bailarina de los años 60. Me escucha antes de que los policías lleguen a mi casa y me dice que les deje hablar con ellos. Que les diré que también vi a alguien para que realmente hagan una búsqueda exhaustiva en esta zona. Ella se ocupa de los policías y yo me escondo en mi habitación. Mi madre se despierta y capta el final de mi tía hablando con los policías. ¿Qué está pasando? Mi madre no ha fumado ni bebido en su vida. Vuelvo a salir y empieza a amanecer. Le cuento la historia a mi madre mientras mi tía se pone detrás de ella como diciéndome, no te pases, se nota que estás colocado. Mierda, no estoy colocado. Pienso por dentro mientras les cuento una versión abreviada sobre unos niños que corrían afuera. No es la historia real ni mucho menos en mi mente, pero es una que no me va a asustar. Todos se tranquilizan y vuelven a su cama. Menos yo. Debería de tener hambre, sed, algo. Pero no, estoy muy concentrado y obviamente alucinando en un mundo muy realista. Todavía tengo la necesidad de mirar por la ventana. Es casi la mañana y la gente se despertará pronto. Lo que vi luego realmente me sacudió. Balanceándose en la brisa a la luz de la mañana, veo a tres mujeres colgando de un árbol grande en el patio delantero de los vecinos, tres casas abajo. ¿Qué está pasando? Creo estar completamente sobrio y esto es demasiado. Ver a estas jóvenes, medio desnudas, colgando, es como la gota que rebalsó el vaso. Me desmayo y pierdo el conocimiento durante las siguientes doce horas, hasta alrededor de las diez de la noche del sábado. No recuerdo mucho más, pero nunca volví a tomar esa droga. Y la persona a la que se la compré me informó de tantas quejas de otras personas que habían pasado por experiencias similares, que el ICE nunca llegó a esta ciudad y murió ese mismo año en el circuito. Ahora solo tomo opiáceos y ocasionalmente gancha. Estoy sobrio el 40% del tiempo. Y de vez en cuando me voy de juerga para despejarme un poco. Mi primera experiencia con el DMT fue abrumadora. Estaba tumbado y mi corazón latía con fuerza. Fue un cambio de conciencia inmediato e intenso hacia una imagen más amplia. Mi visión del techo empezó a girar en engranajes aztecas de tipo fractal y el sonido de tambores tribales rítmicos se deslizó desde el costado de mi cuerpo como si hubiera empezado un proceso o si hubiera iniciado un programa. Me resultaba tan desconocido que me asusté y me levanté. Me vi la cara en el espejo. Me vi como una raza increíblemente compleja y única de guerrero primitivo fusionado con una inteligencia alienígena superior. Oí las palabras «Está en tu ADN» de mi voz interior. Moví los músculos de mi cara y vi lo extraña criatura que soy. Tengo tres plantas colgadas en la ventana de mi habitación. Una planta araña, una planta hiedra y un helecho. Al instante tomé conciencia de estas plantas y me asombró una nueva aura procedente de ellas que nunca había visto antes. Me di cuenta de que eran una especie de vida inteligente. Sus hojas parecían un patrón distinto y de ellas emanaba una especie de energía alienígena centelleante. Mientras miraba las plantas, me di cuenta por la ventana de que había todo tipo de árboles y plantas en el exterior. Era una mañana gris y la atmósfera del aire era brumosa y húmeda. Me di cuenta de que el planeta no era mi hogar, sino un planeta alienígena, como un invernadero en una burbuja. Me asusté y tuve miedo al darme cuenta de que los extraterrestres son reales y estamos viviendo en su planeta. Más tarde de esa noche, quise intentarlo de nuevo, pero tenía miedo. Decidí meditar hasta que encontré un lugar de coraje. Me llevó una hora. Revisé mi mente para encontrar todas las cosas que he tratado de ocultar y alejar. Mi intención era sacar a la luz todo lo oscuro y permitirme sentir todos los sentimientos negativos que he tenido. Miedos, momentos vergonzosos, mis malas acciones, culpa. Examiné todas mis relaciones con las personas de mi vida e hice las pases con ellas mentalmente como si fuera mi último adiós. Finalmente llegué al silencio y llegó el momento. Mientras caliento el vaporizador, empiezo a entrar en pánico, pero pido fuerza y guía. La temperatura del vaporizador alcanza alrededor de 333 grados Fahrenheit y está listo, pero la vacilación aparece. Temo que mi último pensamiento al entrar en la experiencia con DMT sea un pensamiento maligno y me lleve en espiral a un pozo psicodélico eterno del infierno. Me obligo a inhalar. Mi corazón vuelve a latir con fuerza y mis oídos zumban y rugen. El espacio negro bajo mis párpados cerrados se cubre ahora con una cara psicodélica en movimiento, muy parecida al cuadro de Alex Gray, Cristo Cósmico. Excepto que no tan brillante. Me doy cuenta de que el sonido late con los latidos de mi corazón. Mi visión parece retroceder más hacia mi cabeza. Soy consciente de que estoy en algún tipo de conexión con algo superior. Entonces me doy cuenta de que seguía aferrándome a mis miedos, pero no lo sabía. Sentí que empezaba a ver lo que había estado haciendo desde su punto de vista. Sentí que era una pobre alma sin amor para dar. Así que doy la única energía que he reunido con mi vida, que era el miedo, y ofrezco esto como comunión a los dioses. Entonces, empiezo a llorar. Mi vida era un regalo increíble, pero la había convertido en una mentira y la había gastado totalmente. Pero entonces siento su mensaje. ¿Lo ves? No importa. Y soy bañado en amor. Lloro más y más profundo con cada realización. Estar en conexión directa con Dios y sentirse tan amado. Me había olvidado del amor. El zumbido está pulsando a través de mí y el calor me baña. Se siente increíble. Entonces mi cuerpo se balancea de lado a lado y escucho una voz que dice, déjalo ir unas cuantas veces y me siento como un bebé siendo mecido en los brazos de su madre. Eventualmente ellos se desvanecen y me quedo allí en el asombro con lágrimas corriendo por mi cara. Estoy alucinado. Tengo una nueva apreciación de la vida. Estoy lleno de tantas emociones, alegría, gratitud, asombro. Hoy he vuelto a dar una pequeña calada. Tuve la sensación de que me golpearon en la cabeza y la habitación se expandió en una catedral gigante. Y al mismo tiempo, se sentía como si fuera la parte de atrás del reloj que se abre para revelar los engranajes internos. Y el tiempo se desaceleró a la eternidad. Este es un informe de viaje que escribí hace algunos años, cuando era joven y estúpido. Siendo esta mi última experiencia de salvia, que estaba planeando por un tiempo, quería probar algo un poco más divertido y diferente de los viajes introspectivos que me había tomado tan en serio antes. Intentaría leer. Estaba de bastante buen humor. Nada me estresaba mucho. Un poco aprehensivo, ya que mi amigo quería filmar mi reacción esta vez. Tu razón era que mi última reacción fue impagable. Honestamente, yo estaba un poco avergonzado por lo que escribió la última vez que tripié duro, y no tenía control ni memoria de lo que estaba haciendo en mi sentido físico. Pero con el buen humor de este viaje, me sometí. Sacamos un buen libro, grande, y preparé el bowl con 100 miligramos de salvia extracto 21. Aproximadamente una duodécima parte de mi vial. Empecé con la introducción. Almacenar residuos nucleares es una de las cuestiones más controvertidas que enturbian el uso del poder nuclear. Hoy examinaremos cómo se almacenan los residuos nucleares de forma segura. Pero primero, una calada de salvia. Encendí el bowl, solté el chorro de agua de mi pipa, e inhalé una gran calada. Conseguí leer unas dos frases antes de empezar a tripear. El inglés, mi primer y mejor idioma, se transformó en nada más que marcas esotéricas en un panel blanco. No tenía ni idea de lo que estaba leyendo. Era casi como una lengua extranjera. Ahora, fui devuelto rápida y violentamente al mismo reino que siempre he visto durante los viajes con salvia. Un mundo en el que la realidad se ve a través de una ventana de mi realidad alternativa en la que floto. Las alucinaciones visuales son algo distinto a las suaves ondulaciones o brillos que dan las setas. La salvia en realidad no altera la visión. La sensación convence a la mente tan fuertemente que lo que vemos es algo distinto a lo que se ve. He estado mirando el libro, pero una imagen de un libro completamente desconectado de esta otra realidad. Es muy parecido a mirar un objeto en un televisor, pero siendo consciente de que no está en la habitación en la que estás. Me convierto en parte de esta enorme dimensión infinita con un poder y un propósito infinitos. Todo estaba palpitante y oí el canto. El canto. Parece que lo entiendo cada vez que viajo, pero es solo un recuerdo después de recuperarme. Esta realidad o paisaje tiene mucho sentido en ese momento. Esta dimensión, junto con los cánticos, me resuelta inquietantemente familiares. Casi como si allí nos origináramos todos. O existiéramos realmente allí, pero estuviéramos cegados por nuestro reino físico. Una sensación realmente asombrosa. Sin embargo, me abstuve de intentar comunicarme con mi amigo. Es inútil. Me sentiría obligado a explicar algo casualmente a mi amigo solo para darme cuenta de que no tiene ningún sentido. Obviamente, sería un intento fallido. Es poco decir que es impactante ver el video de mi viaje. No recordaba nada de mis acciones físicas después de leer las primeras líneas. Me balanceaba hacia atrás y hacia adelante. Y entonces, salió la risa más inquietante que había escuchado hasta la fecha. Mi risa. Era realmente profunda. Y casi sonaba demoníaca. Recuerdo vagamente sentir una ligera sensación en mis cuerdas vocales. Pero no esperaba en absoluto tal cambio en mi voz. La salvia debe relajar los músculos vocales o algo así. Entonces, caí de espaldas, riendo como un bebé en un cuerpo de 17 años de edad por los próximos 4 minutos. A continuación, le di un manotazo a la cámara alegando que no había razón para filmarme si actuaba con total normalidad. Claramente, no estaba actuando normal. Al menos, no según la realidad en la que estoy ahora. Mi amigo se aseguró de que podía razonar y actuar con seguridad. Y le dije que me dejara un rato a solas. Se fue y yo me desplomé en el suelo junto a la cama. Me quedé tumbado, sintiendo un hermoso trance. Me sentía como en el paraíso que representa la música de Enia. Podía soñar despierto y tenía la sensación de estar en mis recuerdos y pensamientos. De repente, me desperté 30 minutos más tarde. Más o menos normal. Me preparé un poco de té y pensé en lo privilegiado que era. Tengo un mejor amigo, una familia maravillosa y la inteligencia para no preocuparme nunca por el éxito escolar. Me sentí animado algún tiempo después. E incluso hoy, he aprendido a apreciar algunos amores que había dado por sentados en la vida. Cuídate, sé equilibrado y ten buen humor. Paz. Esto ocurrió hace una década, pero el viaje fue tan impactante que nunca lo olvidaré. Me moriré contemplándolo. No he compartido este viaje en las redes antes, así que esta será la primera vez que lo haga aquí. El viaje es atípico porque es positivo, mientras que la mayoría de los informes sobre viajes con salvia tienden a ser dramáticamente negativos. Este viaje aumentó profundamente mi positividad general y mi visión de la vida desde ese día. También es la razón por la que hasta hace muy poco no he tomado ningún psicodélico en absoluto. Sentí que había tenido suficiente para toda la vida después de esto. Esto era salvia de extracto por 60 u 80. No puedo recordar cuál, pero era algo poderoso. La había fumado unas cuantas veces antes, unas 10 en total. Pero siempre con caladas muy suaves y lo que parecía ocurrir era que la realidad cambiaba a otra cosa durante un breve momento y luego volvía a la normalidad. Por ejemplo, una vez me la fumé alrededor de una mesa con unos amigos y de repente toda la escena cambió, estábamos todos en una especie de playa cerca del océano. Miré a la derecha a uno de mis amigos y llevaba uno de esos viejos sombreros de capitán de la marina. Me guiñó un ojo como un personaje de dibujos animados. Entonces, la realidad volvió a la normalidad tan rápido como se había transformado. Tuve un par de viajes de este tipo con cambios de percepción cortos, pero potentes. La última vez que la fumé fue diferente. Esta vez estaba solo y tenía suficiente para dos o tres caladas fuertes. Llené mi pipa hasta el borde y encendí el mechero. Realmente dedicado a que esta vez sentiría algo más fuerte que solo una pequeña burla de un efecto. Así que me las arreglé para darle unas tres caladas gigantescas y dejé la pipa. Lo que sucedió a continuación es difícil de expresar con palabras. Porque las palabras no le hacen justicia y nunca lo harán. Una voz muy potente, que parecía venir del fondo y cuyo poder parecía hacer vibrar el mundo entero con una fuerza enorme, me dijo básicamente, Hola, soy la salvia. No creo que ocurriera en un lenguaje hablado, pero podía entender todo lo que se decía con claridad cristalina. Parecía una descarga telepática. No había ninguna ambigüedad en lo que se decía. Y aunque la transmisión era una experiencia extraña para mí y me costaba entenderla, lo comprendía todo con extrema lucidez. Entonces, la voz decía algo así como, Bueno, ya sabes, cada cosa tiene un espíritu. En el núcleo de cada cosa hay un espíritu específico cuya expresión natural es esa determinada cosa. A continuación, esta voz pasó a darme un ejemplo muy concreto. Sé todo esto porque después del viaje lo anoté. Decía, Si comes una naranja, el sabor que sientes en la boca es la comunicación con el espíritu de la naranja. Esto era muy específico, pensé. Luego, la voz continuó diciendo, Acabas de fumarme y yo soy el espíritu de la salvia. Así que esta es la comunicación conmigo. Lo que sucedió después es imposible de describir y solo tengo una imagen mental muy vacilante de ello porque mi ego simplemente no puede ni siquiera formular o empezar a formular ningún tipo de descripción que se ajuste a la experiencia. O incluso descubrir las capas superficiales de lo increíblemente extraño que se sentía. Lo que sucedió fue que sentí como si dos manos enormes me levantaran de mi cuerpo y subiera a través de la estratosfera, a través de las capas del multiverso, a través de algún tipo de membrana o algún tipo de rareza hiperbólica superdimensional. De proporciones difíciles de describir hasta que básicamente aterricé en la nada y allí no había nada más que amor y nada. El amor y la nada eran el contenido de este lugar y ni siquiera estaba yo, yo no existía allí, solo de alguna manera era parte de este amor y de esta nada. Y lo que es más, esto duró para siempre por lo que yo sé. No sé cómo pude volver a mi cuerpo, porque por lo que pude ver, aquello duró una eternidad y así es como son las cosas y siempre lo han sido. Hay amor, amor infinito de naturaleza incondicional y profunda, y no hay absolutamente nada. Y esas son las dos únicas cosas que existen. Sé que suena paradójico, porque ¿cómo puede existir la nada? Era la nada infinita y el amor infinito en todas las direcciones. Cuando volvía a mi cuerpo, sentí como si estuviera descendiendo lentamente y recuerdo que tenía una especie de paracaídas energético que se unía a mi frente en lugar de a mi espalda. Y estaba hecho de lo que puedo describir como dos enormes anillos a cada lado de mí que se extendían a través de otra realidad de vuelta a la nuestra. Si alguna vez has jugado a los juegos de MDK, era algo parecido a ese paracaídas, excepto que brillaba en rojo y estaba en la parte delantera de mí. Y solo había dos círculos en lugar de cuatro. Recuerdo concretamente como los dos anillos de los extremos atravesaban una especie de membrana que separaba este mundo del que yo acababa de salir. Esta experiencia transformó radicalmente mi vida. Borró permanentemente mi depresión y me inspiró a ser extremadamente creativo. Nunca he vuelto a tomar salvia desde entonces porque temo que pueda modular mi vida de otra manera. O que pueda experimentar los horrores que sigo leyendo sobre la salvia. No estoy seguro de que merezca la pena correr el riesgo. Ese es mi informe del viaje. Independientemente de si crees o no en el mundo espiritual, en los espíritus o en todo lo descrito aquí, al menos tienes que estar de acuerdo en que la analogía de la naranja da en el clavo. Nunca antes había pensado que el espíritu de la naranja pudiera expresarse a través de la experiencia de comerla. La próxima vez que pruebes una naranja, recuerda que te estás comunicando con su espíritu. Permítanme empezar hablándoles un poco de mí. De niño siempre fui atlético. Jugaba al fútbol, al béisbol, al fútbol americano y demás deportes. Siempre me fue muy bien en la escuela y parecía sobresalir en matemáticas y en ciencias. El instituto fue muy fácil para mí, excepto por un pequeño detalle. Me enganché con las drogas muy pronto. Empecé a fumar hierba y a beber más o menos en séptimo grado. Siempre lo hacía con mis amigos en los fines de semana. Tengo una hermana mayor que hacía lo mismo, así que naturalmente pensé que estaba bien hacerlo. Cuando llegué al cuarto año, había consumido casi todas las drogas que caían en mis manos. Crack, GHB, MDMA, ácido, ketamina. Ya tenía experiencia en la limpieza de fármacos. Limpiaba la anfetamina en una botella de dexadrina o el DXM con jarabe para la tos. Incluso empecé a inyectarme heroína. Tomaba cualquier droga a cualquier hora del día, sin importarme lo que fuera o lo que tuviera que hacer. Me metí a heroína justo antes del entrenamiento de fútbol. Incluso me emborraché en el funeral de mi abuelo. Mi secreto era que podía ocultarlo muy bien, así que no mucha gente, ni siquiera la mayoría de mis amigos íntimos, sabía lo que hacía. Nunca pasaba mucho tiempo en casa, normalmente estaba en la ciudad consiguiendo droga. He estado en innumerables casas de crack. Me han apuntado con pistolas y amenazado con cuchillos. Pero siempre salía ileso, lo que aumentaba aún más mi falsa confianza en que era invencible. Me gradué en el instituto con uno de los promedios más altos, a pesar de mi constante consumo de drogas. Esto fue muy malo para mí, porque qué adicto serio pensaría que tenía un problema si lograba un promedio alto durante cuatro años de consumo excesivo de drogas. No, no. No estaba seguro de lo que quería hacer con mi vida después de la escuela, así que tomé un año sabático antes de ir a la universidad. Durante ese año, mi consumo de drogas se calmó un poco. A veces pasaba tres o cuatro días sin fumar hierba. Y la hierba fue la base de mi vida durante mucho tiempo. Nunca pensé que dejaría de fumarla, nunca. Pero este paréntesis no duraría mucho. En abril de ese año, empecé a consumir heroína de nuevo. A través de un dealer, me encontré con un chico llamado Matt, al que había conocido en el instituto, pero con el que nunca me había relacionado mucho. Habíamos charlado en fiestas y cosas así, pero nunca habíamos salido. Nuestra amistad empezó como simples compañeros de drogas. Solo nos veíamos para compartir las drogas que conseguíamos. Pero después de un tiempo, nos hicimos muy amigos. Él era tan drogadicto como yo, por lo que hacía muy público su consumo de drogas. Por lo que tenía mucha peor reputación que yo. Matt pronto me introdujo a mi veneno, la metanfetamina. Nunca la había probado antes. Siendo en Nueva York, la droga era casi desconocida allí. Solo conocíamos a un dealer que la consumía. La primera vez que lo hice, fue esnifándola. Fue una experiencia increíble. El hormigueo en el cuerpo, la energía, la motivación. Y me enganché desde el principio. Pronto empecé a inyectármela. Esto me llevó a agotar todo mi dinero. Así que Matt y yo tuvimos una idea novedosa. Empezamos a cocinarla nosotros mismos. Parecía una gran idea en ese momento. Pero resultó ser la peor decisión de mi vida. Me mudé con Matt a su departamento. Adquirimos todos los ingredientes y cocinamos nuestro primer lote. Fue la mejor metanfetamina que tuvimos. Supongo que por la satisfacción de haberla hecho nosotros mismos. También en parte porque era 100% pura. Empezamos a traficar un poco, pero sobre todo cocinábamos para mantener nuestros propios hábitos. Incluso dejamos de consumir cualquier otra droga. Estuve un año consumiendo solamente metanfetamina. Nuestras vidas iban cuesta abajo cada vez más rápido. Pasé de pesar 72 kilos a 56. Me quedaba despierto durante 6 o 7 días seguidos. Hicimos esto durante casi un año y medio, consumiendo constantemente cantidades ridículas de metanfetamina. Era mi vida y eso era todo lo que me importaba. Tuvo un periodo de dos meses alrededor del siguiente invierno, del que realmente no puedo recordar ni un solo detalle. Pero sí recuerdo haberme despertado mientras caminaba por la calle, con la chaqueta encima, boca abajo y dado vuelta. Era un desastre. Con el tiempo, viejos amigos míos empezaron a decirme que me estaba volviendo loco. Matt también. Pero aún así, a ninguno de los dos nos importaba. Hasta que un día, todo acabó. Matt y yo llevábamos despiertos casi 14 días. Nuestras mentes nos habían abandonado 5 días antes de este punto. El departamento estaba destrozado y estaba cubierto de suciedad y sangre. Ni siquiera podía decir de dónde sangraba. Estaba en casa y ni siquiera sabía dónde estaba. Y para colmo, el último lote estaba recién salido. Matt empezó a gritarle a un montón de ropa que había en el suelo, pensando que debajo se escondía un demonio. Esto me asustó muchísimo. No porque se estuviera volviendo loco, sino porque también despertó mis temores. Finalmente, tras una breve pelea a gritos en la lavandería, metió la mano en un cajón y tomó una pistola, que yo no tenía ni idea que él tenía. Empezó a dispararle a la ropa y finalmente dio la vuelta a la pistola y se la metió en la boca. Yo estaba en estado de shock. No sabía qué mierda estaba pasando a mi alrededor y mucho menos qué hacer. Los disparos no tardaron en atraer a la policía, que me detuvo y se llevó el cuerpo de Matt. Me interné en rehabilitación en lugar de ir a la cárcel. Permanecí allí casi un año. Aún no he recuperado toda mi cordura. Y no sé si alguna vez lo haré. Estoy convencido de que la metanfetamina fue la causa principal de esto. Llevo dos años limpio y sobrio. Tengo un trabajo decente y una novia estupenda. Me tomo las cosas día a día. Pero no pasa uno sin que imagine esa escena en mi cabeza en el departamento. Me asusta lo suficiente como para no querer tomar otra droga el resto de mi vida. Espero que otros puedan aprender de mis experiencias antes de elegir este camino. Y Matt, si me estás escuchando, te quiero amigo. ¡Suscríbete al canal!